Aquí está Giovanni, mete el servicio sobre el punto de penal, no pasa el peligro, cabezazo, gol! La novia! No! La novia! No! Mexicano! Apareció el servicio del talentoso, hubo un rebote, que estaba ahí presto Néstor Araujo, el 14, de cabeza al gol, México le está ganando a Chile, México está dando la sorpresa, México 1, Chile 0, gol de Araujo, gol de México.